Entre 50 a 80 pacientes se atendieron la mañana de este miércoles en la clínica móvil que es promovida por el Ministerio de Salud para que las familias del barrio Altagracia tengan la oportunidad de recibir atención médica de calidad. Doña Ángela Sofía no dudó en asistir a esta clínica móvil, quien desde hace varias semanas atrás presentaba un dolor abdominal y de inmediato se le realizó un examen de ultrasonido. A mí me parece muy buena porque usted sabe que con esto del COVID es mejor estar más cerca del hogar y así no nos ponemos a otras enfermedades. Me parece que esta feria de la salud que viene hasta el barrio. Pues está muy bueno porque así tiene uno la posibilidad de ver lo que tiene, pues que no tenemos reales para ir donde un médico. Médico general, ginecología, pediatría, medicina natural, exámenes de VIH, papanicolau, ultrasonidos y ontodología son parte de las especialidades con las que cuentan estas unidades móviles. Las ferias de la salud se hacen para brindarle la atención médica al pueblo, atención e integral, porque a los que no se puede movilizar y más ahora con lo de la pandemia, que ellos están con cierto temor de llegar al centro de salud, entonces aquí andamos un equipo multidisciplinario. El objetivo fundamental del gobierno de Nicaragua es que estas clínicas móviles ayuden a las familias a tener este beneficio en atención médica cerca de sus hogares y que aquellas que no tienen para costear un examen puedan apoyarse en las ferias de salud que llegan a los barrios y comunidades del país de manera periódica. Amanda Pérez, Crónica TN8.